Ha abierto el plazo de inscripción para participar en la 14ª Feria Internacional de Coleccionismo, un evento que se celebrará el primer fin de semana del mes de marzo, en concreto el sábado día 1 y el domingo día 2, un evento que reúne a coleccionistas nacionales e internacionales y por el que pasan miles de personas. Precisamente el año pasado vinieron de países como Portugal, Reino Unido, Alemania, Bélgica o Colombia. Un año más se celebra en el pabellón Juan Hidalgo que además contará con una carpa anexa de 1.200 m2, algo que permitirá aumentar el número de puestos. Una feria que contará con una amplia zona de exposición donde se podrán ver e intercambiar multitud de objetos coleccionables como por ejemplo monedas, libros, tebeos, miniaturas, entre otras. En definitiva se puede encontrar prácticamente de todo lo relacionado con el mundo del coleccionismo. Los comerciantes y tiendas podrán solicitar un máximo de 10 metros por puesto con un precio inicial de 15 euros el metro. Los expositores interesados en exponer sus colecciones o parte de ellas únicamente deben ponerse en contacto con la organización para ver la disponibilidad de espacio y poder hacerlo. Las asociaciones de coleccionismo que lo deseen contarán con espacios gratuitos para poder darse a conocer. La entrada al público es totalmente gratuita.